Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un nuevo reto del búnker secreto más pequeño de Minecraft Oye, estamos con Nacho, ¿cómo estás compañero? I'm here, and you? Ah, creo que se ha confundido de idioma Hay que meter un corte Pues sí chicos, como habéis oído nos hemos venido a esta superficie y vamos a tener que construir un búnker, digamos, lo más pequeño posible Pero que a su vez Nacho tenga de todo, ¿vale? O sea, tiene que tener de todo, ya sabes que nosotros solemos hacer búnkers muy grandes Y Nacho, ya sé que eres un cerdo, pero no es para una vez aquí a tu familia Vamos a darle caña en 3, 2, 1, comienza el reto Llegó mi momento, yo siempre hago búnkers pequeños, chaval Ya, yo siempre los hago gigantes, pero Nacho, ha de ser un búnker secreto, recuerda eso, ¿vale compañero? Recuerda que no vale cualquier cosa, amigo mío De hecho, creo que se me está ocurriendo una idea mucho mejor, chicos Se me está ocurriendo una idea mucho mejor Y nada, vamos a venirnos por aquí, que me compensa más para mi idea F en el chat Chat en el F, vale, venimos por aquí chicos Y fijaos a lo que voy a hacer, ¿vale? Fijaos, porque creo que esta idea Pues oye, queda... Vas a flipar con mi búnker, chavalito Pero que voy a flipar, Nacho Pero te has visto la cara de champiñón que tienes, anda, por favor Vas a flipar con mi búnker, chavalito Eso habrá que verlo, eso habrá que verlo, compañero Ok, chicos, pues digamos que ya tengo hecha la zona secreta Y sé que alguno diréis Dagar, ¿y cómo abres esto? Bueno, esto primero lo vamos a cerrar por aquí A ver si podemos hacerlo mejor Obviamente Lo mejor que pueda estar, pues mejor, obviamente ¿No, Nacho? Así es como es la vida Perfecto Colocamos esto así Hombre No, es que de hecho Uf, está complicado en verdad, ¿eh? Porque quiero hacerlo lo típico Que quieres hacerlo demasiado secreto Y al final pues te lías, ¿sabes? Te rayas, Nacho ¿Pero qué estás haciendo? Porque no me entero de nada Pues lo quiero hacer una entrada lo más secreta posible Y sé que algunos pensarán Pero si eso no tiene tan secreto Sí, chicos Porque ¿sabéis cómo se abre esto? Atentos a esto ¿Lo estáis viendo así? Atentos a cómo se abre Yo no soy capaz de abrir Por aquí Y ya está Y ahora ya tenemos la entrada por aquí ¿Habéis visto qué entrada más maldita mente secreta? Y bueno, para cerrarla Ahí está Se cierra ¿Lo habéis visto? O sea, es súper épico Es un truco que yo usaba mucho antes Cuando construía bases secretas Hace muchos años Pero, pues eso, ¿sabes? Ahora queda muy épico No se me había ocurrido desde hace mucho tiempo esta idea Pero bueno Mola muchísimo, chicos Decidme qué os parece a la derecha arriba ¿Os gusta esta entrada secreta? ¿Este pequeño truquito de Minecraft? ¿O ya lo conocíais? Vale, vamos a colocar todo esto por aquí Nacho Y no me puedo sobrepasar tampoco mucho De hecho, vamos a construir hacia el otro lado Que tenemos la colina Y nos va a quedar mejor Perfecto Vale, ahí que vamos Coloco esto así Perfecto Con esta madera Y ya estaría Vale, perfecto Nacho, ¿tú cómo lo llevas, compañero? ¿Lo llevas bien? Yo lo llevo Vas a flipar con mi búnker O sea, así lo llevo Yo lo llevo de esa forma, chaval Venga, vale Vamos, tronco Que te voy a reventar Estoy muy loco, parche No he pedido meta de likes Pero, Nacho Se me ocurrió Bueno, te he contado la idea Antes de un búnker que tengo por hacer Vale Que creo que va a ser De los mejores vídeos del canal Así que, chicos Me gustaría Si pudierais dejar vuestro like Para hacer ese vídeo Para saber que apoyáis esa idea Si queréis Dagar, pero di la idea No la voy a decir Porque quiero mantenerla En misterio, chicos Pero va a ser una idea Pues bastante bonita Vale, el búnker No lo voy a hacer muy grande De hecho, la sala O sea, bueno, la sala Todo Tiene que entrar aquí ¿Vale? Todo debería entrar aquí Que es más o menos 40 bloques ¿Lo vamos a enfrentar a meteoritos, bro? Sí Lo vamos a enfrentar a meteoritos, Nacho Tiene que entrarte tu búnker En menos de 40 bloques Nacho 40 bloques O por ahí debe andar el asunto Pero si yo no he hecho un búnker más grande De 40 bloques en mi vida Pero tú Pinche nachete Claro, que yo lo suelo hacer gigantes, tío Pero bueno O sea, hoy el reto es Digamos, hacerlo Lo más pequeño posible Pero tú Más pequeño Yo lo hago Exactamente, compañero Vale, colocamos todo esto Así Ahí lo tendríamos Ahí Ahí estaría Perfecto Vamos a colocar el suelo En barra barra set 4 No Set 5 Perfecto Así maderita Y vamos a hacer que este búnker Quede un poquito más Survival Más así, ¿sabes? Y esto lo vamos a colocar así, tal cual Primero Tenemos que ir encajando la cama O sea Este va a ser un búnker En el que tiene que tener adornos Obviamente ¿Vale? Pero tampoco nos podemos sobrepasar de cosas ¿Eh? Ostras, es que va a ser minúsculo O sea, lo voy a tener que encerrar todo En una misma habitación Nacho Sobrevivir aquí Puede ser o muy fácil O muy loco, ¿eh? O sea, puede ser muy fácil Yo solo sé que da mucha pereza Sí Da un poco de pereza Porque digo ¡Qué pereza! ¿Sabes? ¡Qué pereza! Tal cual, Nacho ¡Qué pereza! ¿Vale? Colocamos esto así ¡Qué pereza! Esto así, ¿vale? Y ahora vamos a replacear El uno El cachete se emocionó Replace uno Ahí está No me digas Que me estoy haciendo replace Voy a escribir tus números Sin querer Vale Bueno, pues te aguantas, ¿sabes? Pues listo Ahí con lo que me gustó Por pinche copión Bueno, da igual Sé que alguno diréis ¡Dagar! Se te está inundando el búnker Bueno Un poco, ¿vale? Pero no mucho ¿Estás metiendo agua al búnker? No Ya estás haciendo búnkers con aguas ¡Qué rabia me das, chaval! ¿Cómo que qué rabia, Nacho? Se le llama estrategia, compañero Mi búnker tiene hasta colores Ambientación súper chula Y tú haciendo búnkers con aguas Venga, hombre Hombre, por supuesto, compañero ¿Vale? Tenemos aquí Y creo que ya lo tendría Más o menos De hecho, vamos a dejar por ahí Esa zona como de meteorito raro Y ahora vamos a colocar La parte de abajo Tío, esto es una rayada Construir así, ¿eh? O sea, ya os digo yo, chicos Que fácil Lo que viene a ser fácil Pues no es ¿Vale? Ahora Barra barra set 42 El típico chiste de Dagar Y así, chicos Ya no se inunda Aunque tampoco podemos salir Pero bueno No se inunda Esa es la parte buena Vale Perfecto Es complicado, ¿eh? O sea, sé que algunos pensarán Dagar Pero si ya casi lo tienes ¿Sabes? No, no es tan fácil El búnker este chiquitín ¡Buah! Porque me está encantando, bro Tanto, Nacho Pero si seguro Vas a fliparlo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Vale, vamos a colocar esto así Voy a mantener los tonos estos Los cacharros como de madera Porque creo que puede quedar muy bonito El mantener un poquito Esta estética, chicos Y vamos a colocar aquí Lo que viene a ser El baño ¿Vale? Y tenemos que hacer La zona de la cocina Y el sofá Por aquí, chicos O sea, una zona Mira, vamos a colocar aquí El baño Perfecto Un bañito por ahí Ahí lo tendríamos Y por aquí vamos a colocarnos Un espejo ¿Vale? Vamos a buscar aquí Espejo Aunque el espejo Lo podría colocar incluso aquí Antes de salir, ¿sabes? De tu búnker Bueno, de hecho No, lo vamos a colocar aquí Aquí, aquí, aquí Me convence mucho más Mucho más bonito Ahí, perfecto Pero un espejón Para salir en el búnker Dagar ¿Pero tú crees que esto es un salón de belleza? Hombre, claro que sí Tienes que salir guapo Del apocalipsis, Nacho Vamos en el estado de alarma Dagar Por eso tenemos un búnker Anda, tira por ahí, compañeros Si tú Tienes que quedar bonito, Nacho Si no, no sirve ¿Sabes? O sea, si no, no sirve, amigo Vale, colocamos esto así Vamos a colocar ahora Del baño Bueno, espérate Y de hecho vamos a colocar Si podemos algún PC también O sea, me estoy pasando, me estoy sobrepasando De cosas aquí Vamos a poner aquí también El fueguito En plan, un fuego acogedor Ahí Fuego arduo Un arduo fuego No, hombre, tampoco arduo, ¿sabes? Pero bueno Colocamos esto así Mira, de hecho Vamos a separarlo en dos salas realmente Podemos separar todo esto en dos salas O sea, sé que ¿Es solo una sala, Dagar? Sí, sí Yo lo estoy haciendo en una sala Lo estoy haciendo lo más mínimo posible Vale, vale Buah, a mí no me va a entrar en una sala todo Vale Puedes hacer algún pequeño hueco en la pared Es lo que estoy haciendo yo Digamos, empotrar Lo que vienen a ser las cosas ¿Sabes? En plan, para que te entre, digamos Y hacerlo así un poquito más chiquitín ¿Vale? O sea, un poquito más chiquitín Más chiquito Exactamente Para que, digamos Te entren más cositas por aquí ¿Vale? Vamos a colocar aquí el portátil Pues como en una zona de cocina Obvio Y vamos ahora a colocar la cocinita Que la tendríamos, de hecho Mmm... Bueno, aquí vamos a... Parece que no, pero se hace más rápido esto, ¿eh? Bueno, más rápido Pero a la vez también te digo Que es mucho más difícil De lo que parece, ¿eh? O sea, parece que es fácil y todo Sí, sí, Nacho Hazme caso Que creo que es de los bunkers No te digo de los más difíciles Pero sí que es un bunker Bastante complicado de hacer, ¿eh? Porque tiene que entrarte todo O sea, Nacho Tienes que tener tu cocina Y tienes que tener todo O sea, piénsalo así, ¿eh? No es tan fácil como parece, ¿eh? Ya, a ver Bueno, sí A ver, es que lo que más se tarda No es en hacer las habitaciones normalmente Ya, exactamente Se tarda mucho más en habitaciones En hacer los espacios Literalmente Pero... En eso consiste lo de hoy Vale, colocamos aquí la nevera Ojo que... Creo que me está quedando muy chulo, ¿eh? O sea, creo que... A mí también, ¿eh? De los bunkers más pequeños Que haga en mi vida Y de los más chulos a su vez Vale, vamos a buscar aquí La cocina Que la tenemos por aquí, chicos Y vamos a buscar este... No, eso es top Eso es top Perfecto Este Vale, ahí, perfecto Ahí ya tenemos Cositas que quedan más chulas Todo va a estar brutal ¿Seguro? Bueno, bueno, Nacho Tengo miedo de ver lo tuyo, ¿eh? Tengo miedo Lo mismo es precioso Como que lo mismo Pues un poquito feo, ¿sabes? Habrá que verlo Vale Como tú Bueno, anda, anda Tira por ahí Vale, colocamos esto Ahí, tío Me estoy rayando Porque ahí está Vale, perfecto Es que está difícil Colocar estos mods ¿Ok? Está bastante complicado Ahí estaría Y ahora vamos a colocar Aquí El otro horno Que es lo que llevo Rato intentando poner Ahí está Para que quede Preciosamente hermoso ¿Vale? Aquí tendremos nuestro ordenador Para poder hacer nuestras movidas Y ahora Simplemente, chicos Tenemos que terminar De hacer cosas Nacho Lo mío ya casi está, ¿eh? Yo no sé cómo irás tú Pero yo ya casi he terminado Ya lo tienes Pero si acabas de decir Que no daba tiempo Sí, sí Pues al final es más rápido Nacho Tenías razón ¿Vale? Vamos a ir decorando Todo No me deja colocarlo Ahí Yo es que estoy decorando Más que haciendo cosas útiles Como siempre Ah, eso Eso es para Sí, eso es lo típico Vale, espérate No sé cómo puedo colocar esto aquí, tío Pero es que sé Que me estoy dejando Seguramente algo, Nacho Y no podemos dejarnos Absolutamente nada, ¿sabes? Porque, bueno En la cocina también cabe decir Mira, voy a colocar esto Que nunca lo he puesto Así Porque hay que limpiar Obviamente tu búnker No puedes estar en un búnker Tan pequeño Con tantas cosas Vamos a buscar Las cajas Que serán ¿Cómo se...? No sé cómo No sé dónde están, Nacho Eh... Box no están A ver, vamos a buscarle aquí Bueno, vamos a colocar leche Ahí Perfecto ¿Dónde están las cajas, Nacho? ¿Cómo se llaman las cajas estas Que son, digamos, de almacenaje? Las que a ti te molan tantísimo Siempre Eh... Crate, se llama Crate Eso tiene más sentido Perfecto Pues vamos a colocar aquí Una crate Espérate He visto aquí una Que me ha gustado mucho más Esta me gusta muchísimo más, eh Esta me parece, de hecho ¿Cuál es? La mejor Pues me parece... Es una crate como muy larga, ¿sabes? Aunque, bueno, no Es que es demasiado larga Pensaba que era más pequeñita Si hubiera sido más pequeñita Me servía Pero bueno Vamos a colocar esto así ¿Vale? Y sé que algunos estaréis pensando Dagar, madre mía Qué desorden No, para nada Bueno, de hecho Vamos a colocar esto así Como almacenaje ahí Perfecto Diréis algunos Dagar, madre mía Qué desorden No, para nada Para lo pequeña que es esta casa Está bastante bien Y Nacho, yo creo que vamos a ir ya viendo tu casita, eh Así que ya la tienes ¿Ya? Hombre, claro Hombre, claro Claro que no ¿Cómo que claro que no? Espera, espera, espera Dame un segundo Dame un segundo Y te la enseño, eh Vale, perfecto Bueno, yo quiero que me enseñes la casa No otra cosa, eh O sea, no te motives ahora ¿Vale? Vamos a colocar esto así Tranqui, tranqui, tranqui Esto así Esto así ¡Olé! Sí, señor Así queda muy chulo De hecho, queda bastante bien partido Yo creo Vamos a comprobar que fuera Digamos, esté todo bien hecho Vale, ya la tengo, eh ¿Seguro? Vale, perfecto Voy a organizar aquí un poquito más por fuera Para que se vea más secreto ¿Ok? A ver, me falta pamear y esas cosas Pero bueno Vale, perfecto Y ya estaría, Nacho Hay soluciones para todo Hay soluciones Hombre, siempre puedes utilizar una caja Un vaso O algo así, ¿sabes? Todos lo hemos hecho Vale, pues Tagar Cuando quieras venir, chaval Espérate Vale, ya está Vamos a darle Tres Bueno, vamos a enseñar Ya mismo, ¿sabes? Voy a decir tres, dos, uno Voy ya mismo, ya está Me da igual Vale, Nacho A ver Vas a tener que encontrarlo tú Voy a tener que encontrarlo yo Uh, chaval Es súper difícil A ver Es súper difícil Dime si caliente o frío Caliente o caliente ¡Ah, que te llevas! ¿Sí? ¡Anda! Está súper bien hecho Porque las hojas de arriba ¡Uh, cómo lo has hecho! ¡Ah! A mí nunca me ha salido Hacerlo así, tío Ah, porque soy el mejor Hacedor de búnker Está bien, eh Está bien, ¿vale? Y aquí tenemos Bueno, solo una habitación Ambientada con colores Cálidos y colores fríos Un portátil para verte aquí las Ya sabes ¡Ah, sí! ¡Eh, no! ¡No, no quites! No quites Una botella de vino aquí Esto es como el reposacosas Lechuga para comer Y el vino Nachete Con todas las cosas Con suministros Bueno, está bien Un billar por si queremos jugar Con nuestro amigo imaginario Los perecitos Eh, pues está bien, eh El billar Te puedes echar un solitario ahí Y todo, eh Te puedes tirar aquí al billar A hacer el... Mira, mira ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué tonto es, tío? Pues ir aquí a... Mira, mira a dar Cómo me voy por el billar Soy la bola yo Bueno ¡Qué guapo! Y esta es como la habitación Con la radio El acuario Y la luz Bueno, pues está... Y bueno, pues para hacer pis Pues... Pues mira Vienes por aquí Y tienes la radio Abres el acuario Y... Y los peces ya tienen alimento Claro Y lo cierras Ya está Y claramente, Nacho Ya lo tienes Comprobado científicamente Bueno, compañero Tienes que buscar mi casa Y la forma de entrar Sin romper nada A ver si eres capaz A ver, pero ¿Por qué zona es? Por aquí Se está viendo ¿Se está viendo? Claro Yo no estoy viendo nada ¿No? Eso es que es bien secreto ¿Pero es aquí? ¿O hay que ver para otro sitio? Yo estoy mirándola Hacia acá ¿Estás mirando ahora mismo? Tampoco te voy a decir ¿Sabes? Tienes que buscarla tú Es súper fácil Es tirar un huevo Es tirar un huevo ¿Verdad? No Mira, Dagar Tirar huevos es... No No, no, no Nacho, tío ¿Cómo no puedes encontrarla? Que no la encuentro, Dagar No me pistas Vale Eh... Cruzando el... Yo qué sé La llanura está rara Esto, sí Joder, me cago en la leche Yo pensé que estaba ahí en el suelo Vale Tienes que buscar la forma de entrar Reloco el amigo, eh Vale Nacho ¿Te rindes? Espera No, no, no Al árbol Al árbol No ¿Dónde es, tío? Arriba del árbol Atento Atento a lo que voy a hacer, eh Mírame No tengo nada en la mano, eh ¿Eh? ¿Te gustó, amigo? ¿Dónde le has dado? A una palanca que hay detrás De manera secreta Bueno, Nacho Te presento el búnker más pequeño Que haya hecho en la historia de mi vida Ah, qué guapo, lejía Ahí No, eso es leche, Nacho Bueno, a ver Si quieres beber lejía Allá tú Tienes aquí tu ordenadorcito Eh, me gusta más el tuyo Que el mío, eh Luego tienes aquí Tus cositas chiquititas Con la escobita aquí a tope Tu nevera Tus crates Y luego aquí tienes la zona del baño ¿Sabes? Que tienes para ducharte Y pues ya está Mira, aquí no tienes por qué Asesinar peces Para hacer tus necesidades Bueno No, exactamente Está bien, ¿sabes? Oye, pero la mía es más rebelde, eh Más vanguardista Que tienes que hacer pis a los peces Bueno, habrá que verlo, Nacho Vamos a lanzar ahora meteoritos Así que anda bien listo, compañero Porque tienes que meterte ya en tu casa Anda ya listísimo, crack Vamos a darle, Nacho Vale, pues ya no me acuerdo A qué es esta, vale Aquí, aquí, venga Tres Dos ¡Vamos! Uno ¡Vamos! Dos, tres, cuatro y cinco ¡Vamos! ¡Cabemos de ese, chaval! El clean, supervivencia ¿Vale? Como me destruyas el billar Te mato, chaval Mira, no ha entrado nada ¿Ha entrado algo? El billar Ya no se puede jugar ¿En serio? ¡No peces! ¡No vato! Bueno, sigue el vino, Dagar Sigue el vino Se ha roto un poco, bastante Ha aguantado, pero justito Vale, Nacho Toma, te dejo por aquí los meteoritos Te pérate Y vamos a... Tienes que tratar de reventar el mío Tírame cinco Y vamos a darle, ¿vale? Espérate Que entre Vale, entro Como te tiro cuatro Espérate Desde aquí lo puedo cerrar, ¿no? Sí, ahí lo puedo cerrar Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Galmo de cero Aquí estamos, chicos Bueno, yo me puedo poner aquí a jugar al Minecraft Son dos pequeños, tío Qué suerte tienes, chaval ¡Oh, cómo que suerte! ¡Qué me ha reventado! Oye, el mío ha sobrevivido más, ¿eh? Sí, sí, sí El tú ya has sobrevivido mucho más ¡Toma! Yo creo que tú lo has hecho mejor Al ponerte más... Al ponerte más abajo Y yo lo he hecho mal al poner metana en una colina ¿Sabes? Entonces, ahí hemos tenido el problema Pero igualmente los dos hemos sido reventadísimos, chicos Pues un búnker pequeño Ya estamos viendo que la supervivencia Pues no te la da Te renta más dividirlo en salas Para sobrevivir En fin, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!